¡Ay, qué lindo! Sí. Sería lo más famoso que más grande. Grito a mí. No sé, pero... tengo la sensación de que ya me has dicho estas palabras. ¿Será que estoy empezando a recordar? No, es posible. Ay, Ale. Sería maravilloso. Gracias. De nada. ¿Tú dónde duermes? Duermo en una de las recámaras de huéspedes. Solito. ¿Quieres... pasar? Nada más que si paso no es nada más para darte el beso de las buenas noches. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. No, no, dicen los galos. Quiero que sepas que... que entiendo cómo te sientes. Sé que debes estar nerviosa como si fuera la primera vez que estamos juntos. Sí. Seré gentil. Seré amable. Sí. Seré amable. Sí. Es el marco de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Por ti me fío de amor Es mi madre a ver Un encuentro de amor ¿Qué será lo que nos hace eternos? Nasi todavía no estás seguro, no lo tienes que hacer Es que yo... No te apures, no te apures, no te apures Quiero que cuando volvamos a estar juntos no haya nada que te frene Quiero que estés completamente convencida Buenas noches No te descanses Sí ¿Y cuándo se van a Toluca? Lo mismo, madre Es que quiero ver a mi abuelo Bueno, al señor Porfirio Pero antes voy a denunciar a Ulises Qué bueno, se lo merece el desgraciado ¿Y si no estuviera en el país? Bueno, la policía se encargará de buscarlo ¿Buscar a quién? A Ulises ¿Por qué? Siéntate, hija, por favor Ya se nos demostró que María José sí es María José Y sabemos que fue secuestrada Hay que castigar a los culpables El secuestro es un delito Pero eso solo lo dijeron Bruno y esa mujer Y a lo mejor es mentira Precisamente para saberlo hay que agarrarlo ¿Pero para qué? Que María José ya está muy bien, ¿no? Pero mira todo el daño que le hizo a mi hermana Pero es el padre de mi hija Pues valiente padre le fuiste a escoger Pero para lo que a ti te importa a tu hija Tú no tienes derecho a opinar Ya está dicho, Raquel Te voy a denunciar a Ulises Y no está en discusión Por favor Por favor, por lo que más quieras No lo denuncia, te lo suplico ¿Mamá? Mamá, pídeselo tú Yolina se va a la casa Yo me muero, te lo suplico Mamá, mira Te prometo Que si no lo denuncian No vuelvo a tomar una sola copa Te lo juro, por favor ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, te lo juro Te lo juro, mamita Por mí no hay problema Si no se hace la denuncia Total, ya estoy de vuelta Lo voy a pensar Pero es un delito Que no debe quedar en culo Gracias, padre José Yo pienso Por favor, no digas más Tal vez cometemos un error Al no denunciar a Ulises Pero después de saber Del problema que tiene Raquel Pienso que con lo que prometió Habremos ganado El que no sabe la verdad Es el señor Porfirio Seguramente todavía cree Que Sandra era su nieta ¿Ya le aclaro las cosas? ¿Ya? Tenemos un hijo Que se llama Tony Y yo no soy Sandra